Operadores de las calderas de los hospitales que fueron atendidos con el programa de eficiencia energética ejecutado a través del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables PNCR recibieron una capacitación para el uso y mantenimiento eficiente de estos equipos. Hemos visto durante este tiempo que hemos estado llegando a los hospitales para ver y darle seguimiento a las situaciones de garantía que tiene la caldera que muchos de los operadores no conocen ni manejan bien los manuales. Nos preocupó porque en realidad una caldera, como cualquier otro equipo, si uno no conoce el manual, si uno no lee el manual, muchas veces no sabe qué hacer. Coordinamos con el MINSA de poder apoyarles a ellos, en darles una capacitación de leer el manual. Es un poco como incentivar al operador a que debe de tener el manual a mano. Reviste de mucha importancia que los operadores sepan qué hacer y también hay cosas que no deben de hacer. A veces hay una luz que se enciende y no saben por qué se enciende, porque justamente no están leyendo los manuales. Los participantes se mostraron satisfechos con la actividad. Es muy importante que lo estén dando la participación aquí, lo que estén dando los seminarios. Ya hemos participado como tres veces más o menos y es muy importante una información porque a veces a uno se le escapa cualquier cosa. Enumerar las cosas, las condiciones, cómo operar el equipo, a veces desconocemos algunas cositas. A veces uno obvia ciertas cosas que son técnicas y son cruciales en la operación de calderas. Cosas que son cosas leves que también nosotros las podemos resolver en el área, pero hay cosas que también son mucho más complejas, que ahí recurrimos a ciertos técnicos más especializados. En el caso del alemán hemos tenido una buena experiencia con la caldera. El evento se llevó a cabo durante tres días y se desarrolló en Managua, Matagalpa y Bluefields.